¿Qué es el 70% de las empresas? Nosotros hemos hecho unos análisis, unas encuestas, y hemos visto que el 70% de las empresas no consultan ninguna central de riesgo para tomar decisiones. Una pequeña empresa o una microempresa todos los días toma decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Contratar un nuevo personal, contratar un nuevo proveedor, evaluar si a un cliente le va a dar un crédito o no, ver si un nuevo socio se incluye o no en la empresa. Entonces, hay millones de decisiones en el año que toman las pequeñas y microempresas, pero cuando hacemos una encuesta desconocen mucho los beneficios y los servicios de una central de riesgo. Yo estimo que el impacto puede llegar a ser el 30%, porque muchas empresas no conocen realmente o no previenen cómo están las cosas. O sea, nosotros hacemos una publicidad y dice, oye, a ver, mira a tu mejor cliente, es como un reto a las pequeñas empresas, mira a tu mejor cliente y mira cómo está. Entonces, uno puede ver la historia, puede ver cómo ha estado en los últimos 12 meses, o en la web puede verlo hasta los últimos 24 meses. Entonces, uno se da cuenta como estaba en verde, en verde, ahora está cayendo en amarillo y se ha puesto en rojo. ¿Qué va a pasar? Lo próximo que va a suceder es que no le van a cumplir con el pago. ¿No? Tenían un crédito a 30 días o 60 días y no le están cumpliendo con el pago. Entonces, uno puede evitarse. Un dato que tenemos aquí, acá manejamos, ¿no? El 30% de los DNIs y RUCs que están reportados están con retrasos de deuda. Uno de cada tres tiene retrasos. Entonces, sí es importante estar observando eso y prevenir cualquier problema. Yo te digo con toda seguridad, 30% de impacto en la parte de utilidades, en la parte de riesgos que se podría evitar una pequeña empresa. Entonces, eso es un número importante. Entonces, si estamos sentados acá y somos... Tengo tres personas con las que voy a hacer negocio. Definitivamente, por estadística, una de esas tres tiene un retraso. Pueden ser retrasos mínimos, pueden ser retrasos grandes, ¿no? Ahí es donde entra el tema de los semáforos, ¿no? Semáforo amarillo, es un retraso mínimo. Podemos manejarlo, ¿no? Pero si ves que alguien está debiendo como, no sé, pues 50 mil soles y no paga hace tres años, ¿tú harías negocio con esa persona? Es alguien que está en problemas, que hay que ayudarlo a salir a esos problemas, pero hay que evitar también seguir incrementando el problema. una decisión mal tomada, sobre todo si tiene un matiz financiero, como contratar a un empleado o como dar crédito a un cliente, puede generar problemas en las finanzas de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si contrato a un empleado que está revisando mi caja o tesorería, la parte financiera, los almacenes, muchas veces hemos visto casos en los cuales se producen dolos, se producen fraudes, e incluso problemas de honestidad. Entonces, cuando uno revisa las centrales de riesgo, lo que puede hacer es ver cuál es el nivel de cumplimiento de esta persona para honrar sus pagos. ¡Gracias! ¡Gracias!